Hola Cuéntame, tienen que sacar la comida de la basura Si, tenemos hambre Hay que cambiar de presidente jefe Porque no podemos vivir así Pero esto es basura Es basura, por lo mismo Como estamos en la situación que estamos Imagínense ustedes No podemos andar firmes Tenemos que sacar el presidente Y lo queremos sacar Somos gente de la calle Pero queremos sacar el presidente Lo queremos sacar No podemos ir más así comiendo la basura Voy para 36 años Y es la primera vez en mi vida Que yo hago esto por mis hijos y por mis hijos ¿Cuándo tienen que hacer esto? Todos los días Todos los días Todos los días Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada Un sueldo no alcanza para nada Para nada Desde 36 años otra vez se los repito Yo en mi vida Primera vez en mi vida Con este gobierno De que no Como la basura De la basura Primera vez en mi vida Mi nombre es Jesús Mi nombre es Jesús Soy familia Tengo casa Pero usted como presidente No sirve Somos de la calle Pero usted no sirve No sirve Quiero que se vaya del país Porque no sirve Estamos obstinados de este presidente Que tenemos aquí en Venezuela Son 20 años que tenemos de pobreza Gracias 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 ¿Qué sacaste del Torta? No tenemos nada para comer Un dulce Un pedazo de